Presta atención porque tú también vas a disfrutar de lo que es Minion Land y finalmente estoy en la atracción y muy bien acompañado porque nos va a guiar con toda la información Carla Ochoa, portavoz de Universal Orlando Resort. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Y qué gusto que nos recibas. Ya nos mandaste los Minions para allá, para el estudio. Ya nos recibieron. Y quiero comenzar a caminar porque finalmente estamos en la atracción, Carla. Vamos a mostrarle a la gente lo que hay aquí poco a poco, pero lo principal es dónde estamos en este momento. Ahorita estamos en la nueva atracción, como mencionas, Illumination Villa con Minion Blast. Esta es la totalmente nueva atracción que tenemos para todos nuestros visitantes. No, la verdad está muy bonito. Cambió el clima, por supuesto. Aquí está más frío, aquí está más fresco. Está la atracción donde vamos a ver, por lo menos en esta parte, lo que es la historia de la película, la historia de los Minions, ¿verdad? Correcto. Aquí estamos en el trade show. Aquí es donde te vas a convertir en villano. Aquí es donde vas a convertir, vas a tener todos tus coches. Nos vamos a convertir en villanos. Básicamente la historia es que en esta atracción tú vas a descubrir todas tus habilidades de villano para convertirte en parte de los Villars de Villain 6. Por eso, porque es muy importante decirle a la gente cuál es el nombre oficial de la atracción. Correcto. Es el Illumination Villa con Minion Blast. Y como lo que nos dice, esto es para que seas parte de los Vicious 6 y tú vas a tener un Blaster. Un Blaster. Y con esto vamos a tratar de combatir y hacer lo que nosotros nos gusta hacer. Mira, por cierto, aquí está. Esta es la entrada principal. Esto es lo que ustedes van a conseguir. Y acá, esto es lo que van a conseguir cuando entren aquí. Y por supuesto hay algo muy curioso. El piso se mueve, ¿verdad? Correcto. Tú estás exactamente en una Moving Pathway. Vas a tomar tu Blaster y vas a tener muchísimas pantallas donde vas a poder usar tu Blaster en diferentes ocasiones. Y hay diferentes cuartos, hay que decirlo. Hay varios cuartos. Hay varios cuartos. Hay varias escenas donde diferentes personas, diferentes grupos van a estar parte de esta atracción. Entonces, está súper divertida. No se lo pueden perder. Y es para chicos y grandes. Chicos, eso es muy importante. Sobre todo para los que están en el estudio viéndolo. Quiero que también veamos todos los detalles de lo que tiene esto porque está muy bonito. Te metes directamente en la historia de Emilio. Totalmente. Esto es tan inmersivo que realmente te sientes que estás siendo parte de toda la historia y que estás haciendo algo para ser parte de los Vicious 6. Me encantó cuando dijiste grandes y niños porque seguramente están escuchando ya en el estudio todos mis compañeros. Tanto Daniel, Penélope, Andréa, también Chiqui y todo el equipo técnico de producción de ya de hoy día para que vengan a disfrutar aquí para toda la gente. ¿Cuándo abre para la gente, para el público? Mañana abrimos toda la tierra de Minion Land, incluyendo esta nueva atracción, pero también tenemos un nuevo Minion Café, Bake My Day y muchísimas cosas más que pueden aprovechar aquí. Yo creo que está clarísimo todo lo que van a vivir ustedes aquí en la atracción. La verdad es un lugar maravilloso dentro de Universal Orlando Resort, el Minion Land, Illumination Avenue. Allá afuera estuvimos mucho calor, por supuesto, en la tierra maravillosa de Orlando, pero aquí un frío muy rico. Penélope, Daniel, yo lo estoy disfrutando. Créanme que nos transporta a muchos a la infancia porque yo apenas soy un niño todavía, pero no sé ustedes porque esto es para grandes y chicos. Se te ve triste, Frédéric, se te ve acongojado, no sabemos qué hacer para animarte. Es un niño por dentro, pero viejito por fuera. Así es, así es, aquí me siento un niño. Yo a mis 15 años, hace unos 5 años ya estaba viendo a los niños. No, no te rías, Carla. Sí, por supuesto. Carla, por favor, no te rías, Carla. Seguimos con ustedes en el estudio y muchas gracias, Carla. Gracias. Gracias. Disfruten. Gracias.